Feliz, me siento feliz de trabajar, de ser parte de un proyecto que celebra todo el talento que hay en nuestro país. La verdad que siento que es una oportunidad de acercarme más a este grupo de dominicanos que lo único que necesita es una oportunidad, que en este caso se la da Dominicanas Got Talent. Lo que más me gusta del show, bueno, son... Yo creo que todo, es que todo es una emoción diferente. Aquellos que se van, se quedan con nosotros en nuestros corazones, pero también aquellos que ven en Dominicanas Got Talent un sueño y vernos crecer y seguir y avanzar y desarrollarse, es también algo bellísimo. En general, yo creo que es un proyecto muy lindo del que me siento muy feliz de verdad de pertenecer. Ay, Dios mío, yo estoy emocionada. Yo estoy como que ya, que llegue algo que me haga ir directamente al Golden Bowsert, pero tenemos que esperar a ver qué pasa. Lo que sí es que me llenó de emoción saber que este año también los hosts, los presentadores, tenemos la oportunidad de hacerlo. Estoy esperando ese momento adecuado, esa participación que me va a erizar toda la piel y que de seguro vamos a poder, junto a Francisco, lograr que llegue hasta la semifinal. Los invito a que no se pierdan la segunda temporada de Dominicanas Got Talent por Color Visión. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, enciende la campanita y no te pierdas ningún episodio de Dominicanas Got Talent.